...ganado un título internacional y haber logrado alcanzar, remontar la primera posición en la Liga. Yo siempre he venido diciendo, y lo hemos compartido incluso en pausas comerciales antes de empezar los programas, que este equipo de Troglio es especialmente bueno en defensa, en competitividad, es muy competitivo, es muy difícil ganarle, es muy difícil vencerle, hacerle un gol, se requiere poco más de 180 minutos para hacerle un gol. Este equipo tiene, y estos son datos, a partir de esta información, yo hago un análisis en torno al conjunto de situaciones que se da. ¿Cómo es que este equipo se ocupa más de dos partidos para anotarle un gol? Ha recibido siete goles en 16 partidos, dos de los siete goles han sido de lanzamiento penal, es decir, es muy competitivo, es un equipo que hasta que se desahucia del esfuerzo, es que sale de la cancha, pero el que entra, entra con... Yo veía a Maciel cuando iba a la cancha, como Troglio tiene relegado a la banca, y para mandarlo a la cancha, le agarra con las dos manos, le agarra el rostro, y pareciera que tienen una armonía de convivencia, que sabe... Y porque Maciel entró, parecía oscila tocar la pelota en la cancha, en unas triangulaciones, que incluso cuando aparece un momento de conectividad, de juego colectivo de la Olimpia, de un fútbol puro, limpio y arrollador. Otro gesto paternal se dio cuando salió García, y entró Békeles. Entonces, esa capacidad de tener a todos en funcionamiento, en un estado de alerta, en un estado de entrega, en un estado de competencia máximo, esté en la banca, esté en la cancha quien esté, porque esta defensa de lo que hemos estado hablando, es, esté Békeles o Montes, esté Sánchez o Araujo, esté quien esté de lateral derecho, o esté Paz, o esté Casino. Es que si reparas en las formaciones defensivas, han jugado todos. Y estas son las cifras. Y el medio campo, a falta de efectividad, o de buen momento, o de definición, estado de gracia, de los delanteros, aparecen los chiquitos. Aparecen los chavos, como decíamos, de ese medio campo, hecho en casa, lo he hecho en casa, Pinto, Álvarez, Carlos Pineda. Y otra cosa, este Olimpia está sin Edwin Rodríguez, que era, desde mi punto de vista, el mejor futbolista de la media cancha, o del plantel, el jugador con una aparición es, el que siempre repetía. Ahora, esta versión que tú dices del Olimpia, es, a través de las mejores versiones, defensiva, o a lo mejor, en las etapas de Pedro Troglio. Pero no en cuanto a producción de goles. El Olimpia tiene menos goles, quizá, que otras temporadas, y sin depender de sus delanteros, porque si vos ves la facturación de Benzo... A falta de efectividad de los atacantes, aparece el medio campo, que el medio campo, el sistema defensivo es sistema, porque marcan los del medio y marcan los de atrás. Defienden bien los de atrás. A partir de ahí, este equipo es capaz de ir a Costa Rica y hacer lo que hizo, es capaz de luchar lo que parecía perdido en un momento, cuando se pierde con Lancho aquí en Tegucigalpa, y comenzaba el run-run ahí de que este equipo no juega nada, de que este equipo es pelotazo, pues todo tiene su momento. En función de eso, cuando llega este equipo, y que lo ha demostrado en anteriores competencias, es que tiene una subida en el tramo final del torneo. Ya veremos cómo le va. Pedro Troglio ha dicho...